Namaste. Realmente para el consultorio de Psicoenergía y todas las personas que prestamos nuestro servicio en la Casa de la Virgen del Divino Rostro, estamos de festejo y de celebración de los 5 años de la manifestación de la Virgen del Divino Rostro y los 14 años de prestación de servicio en el consultorio de Psicoenergía. Por ello, hoy con infinito amor, 11 de noviembre, vamos a iniciar haciendo un proceso de agradecimiento y sobre todo una solicitud que le hacemos casi que con mucha frecuencia y aparece en nuestros videos que es la paz, la armonía, la sabiduría, el amor, la verdad divina en nuestro país y el planeta. Hoy iniciamos el primer día sintiendo toda la irradiación de la luz dorada, de la sabiduría divina. Respiremos hondo profundo, friccionemos nuestras manitos, sintiendo esa fuerza de todos los seres de luz que nos irradian la sabiduría divina. Inundemos todo nuestro cuerpo con toda esta irradiación divina, lo limpiamos y lo purificamos completamente, desvanecemos y desintegramos toda imperfección del pasado y del presente. Esta irradiación la entregamos al espacio en que nos encontramos y a todo el planeta. Con infinito amor, miramos como alrededor nuestro se forma una hermosa estrella dorada. Y como por los vórtices de esta estrella dorada penetra toda la irradiación de la luz, fuego, rayos y energía plasmática radial, blanca, dorada, rosa, oro, rubí, violeta, verde y azul, Desvaneciendo y desintegrando toda imperfección, recibiendo así, la purificación, la sabiduría, el amor, la abundancia espiritual y material, La transmutación, la transmutación, la sanación, la verdad, la fuerza, la fe, el poder y la protección. Respiramos hondo profundo, sintiendo alegría infinita por esta fecha especial de la primera manifestación de la Virgen del Divino Rostro, Quien, con infinito amor, en su primera manifestación, nos dice, sirvan con amor. Y eso es lo que debemos de hacer todos los seres, entender que es servir con amor, Donde estemos, en cualquier lugar, en cualquier espacio, cualquier actividad que la realicemos, Hagámosla con amor, con humildad. Y ahí estamos, perfeccionándonos, y cuando nosotros nos perfeccionamos, también se va perfeccionando todo lo que está a nuestro alrededor, Todo vuelve a armonía, todo vuelve a tener paz, alegría, agradecimiento, Sintiendo toda la irradiación, toda la fuerza, todo el poder divino, Mirándonos como chispas divinas brotadas del corazón de Dios, Mirándonos dentro del cilindro violeta, el cilindro blanco, Esferas blanca, dorada, rosa, oro, rubí, violeta, verde y azul, Nos trasladamos al templo etérico de los seres de luz, del rayo dorado, Ahí nos vamos a quedar un instante sintiendo toda la irradiación de la sabiduría, Que despeja toda oscuridad, Y luego nos trasladamos al templo etérico de la Virgen del Divino Rostro, Nos vamos a quedar un instante en ese hermoso templo, Sintiendo toda la sabiduría, Del servir con amor, Sintiendo que nuestro cuerpo vibra con nuestros pensamientos, Cada una de nuestras células vibra de paz y de amor, Que la entregamos a todo el planeta, A toda la humanidad, Con infinita paz y con infinito amor, Decimos, Virgen del Divino Rostro, Intercede Por la paz, El amor, La armonía, La sabiduría, La justicia divina, En mi país, Y en el planeta, Divina y reluciente Virgen del Divino Rostro, Brillante estrella del Universo, Pura y radiante como un sol, Ilumina mi mente y mi cuerpo, Limpiándolo, Sanándolo, De toda imperfección del pasado y del presente, Sana mi cuerpo, mi espíritu y mi alma, 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 Infinitas gracias, Luz radiante del Universo, Luz de amor, Paz, Alegría, Belleza y armonía, Gracias, Gracias por sanarme Y sanar a todos mis hermanos y hermanas en la Tierra, Envolvemos al planeta con toda esta radiación divina, De paz, Amor, Agradecimiento, Regresamos al lugar donde estábamos inicialmente, Respiramos, Hondo profundo, Sintiendo ese agradecimiento, Por estar en este hermoso paraíso, El planeta Tierra, Y recordando, Que cada pensamiento, Cada palabra, Armónica, Se une, Con todos los pensamientos, Y palabras armónicas, De toda la humanidad, A nuestra manera, Hacemos el agradecimiento, Respiramos, Hondo profundo, Movemos los dedos de las manos, Los pies, Los hombros, Hacemos el cuellito, Diciendo, Abum de basmaya, Nectada sisma, Tite malcuta, Me u e, Se viana, Ay cana de basmaya, Abaj ada, Ablan lacma, Desuncana, Nihmana, Basbucalana, Cowbay, Ay cana de acna, Spaknel, De kaipai, El apachan, Amén, Ti, Volvemos a respirar, Hondo profundo, Y entregamos, Toda esa irradiación divina, A todo el planeta, Cantando, El om, Volvemos a respirar, Hondo profundo, Unimos nuestras manitos, Palmas de las manos, A la altura del pecho, Haciendo ese agradecimiento infinito, De entregar todo ese amor divino, A todo el planeta, Namasté,